Presenta el Dato Confiable, Agus. Bueno, con nuestros compañeros Juan Federico, Tomás Villagra y Erick Italia, vamos a conocer cómo funciona Ojos en Alerta, un sistema de mensajería y denuncia de delitos que intenta reemplazar lo que son hoy, y que es muy común en distintos barrios, en distintas localidades, los grupos de WhatsApp con la policía, para dar aviso ante determinadas situaciones de peligro y de denuncia. Juan Federico, ¿de qué se trata Ojos en Alerta? Ojos en Alerta, esta nueva herramienta que cada vez más municipios del país empiezan a adoptar, según esto nació en el municipio de San Miguel, en la provincia de Buenos Aires, y ya hay más de 40 municipios de 9 provincias argentinas que lo han adoptado ese mensaje. Primero, como decías, reemplaza los grupos de WhatsApp que en su momento se crearon en el contacto directo entre los vecinos y la policía, pero con los años se han ido pervirtiendo en su origen, en su idea original, porque hoy muchas veces los vecinos terminan insultando a los policías, quejándose, sirven como una catarsis colectiva, como la mayoría de los grupos, que ya estamos bastante cansados de los grupos de WhatsApp, entonces la gente ya los silencia o los deja. En este caso, hay un número de WhatsApp directo de cada municipio, por generar el área de seguridad ciudadana, que está con esto, con Ojos en Alerta, el vecino ve una situación delictiva o extraña, por ejemplo, ve que la luz del barrio no anda, la luz de la noche, la luz no anda, está muy oscuro, puede haber delincuentes. Saca una foto y lo manda a ese número. No es un grupo, es un mensaje directo que llega a ese número. Y listo. Ahí se termina, desde el Ojos en Alerta, toman este reclamo y mandan un móvil de seguridad ciudadana o de la policía, depende cómo se haya articulado en cada municipio, a ese lugar a corroborar. Ve dos personas extrañas en un lugar, dice acá hay dos personas que están paradas, que van y vienen caminando, que están merodeando, que están mirando las casas. Foto, audio, y lo manda. ¿Es a un número, es a una aplicación? No, es un número WhatsApp. Ah, es un número de WhatsApp. Un número WhatsApp que cada municipio dice. Pero no es algo común que vean todos los vecinos. Nadie lo ve. Claro, manda y a partir de ahí, de la central, digamos, se envía a la policía. Se articula una respuesta. ¿Por qué? Porque dice Ojos en Alerta, dice hemos detectado que ya desde los últimos años los vecinos se cansaron de denunciar de la manera tradicional. ¿Por qué? Por muchos motivos. Uno, dice no quieres poner sus datos. El vecino no quiere ir y decir yo, Juan Federico, quiero denunciar que estoy viendo que mi vecino guarda cosas robadas porque, bueno, teme una represalia. Entonces, esta es una denuncia que es prácticamente anónima porque Ojos en Alerta la toma, pero no queda en ningún lado registrado de dónde salió el número, sino que se activa. Después, ¿por qué los vecinos no quieren ir a denunciar? Dice, tenés que llamar al 911. No, pero yo llamo y después demoran en atenderme, me piden los datos. Dice, aparte es más fácil hoy, un WhatsApp directo, un mensajito y no se pierde más tiempo. Otro, la falta de compromiso vecinal. Bueno, en este caso se dice vamos a tratar de que estén. De esto se trata Ojos en Alerta, un método que ya lo han tomado hace poquitos días. La Municipalidad de Villa Allende, en Córdoba, firmó un convenio, dice que lo va a empezar a aplicar porque ya tiene su sistema de seguridad ciudadana, que es un cuerpo municipal, y ya hay otras localidades de Córdoba que lo vienen aplicando. La Falda y Jesús María son dos de estas ciudades que ya conocen de qué se trata Ojos en Alerta. Bueno, le preguntamos a nuestros compañeros Tomás Villagra y Erick Italia, hicieron las averiguaciones correspondientes, a ver cómo funcionó en estas distintas localidades. Tomás Villagra, empezamos con vos en La Falda. Buen día. Buen día, Agus, Guille, Juan, Erick. Bueno, La Falda fue la primera localidad de Córdoba a implementar este sistema, que como decía nuestro compañero Juan Federico, nace en San Miguel, en la provincia de Buenos Aires. Este sistema de prevención de seguridad apoya también a bomberos y defensa civil. En el caso puntual de la ciudad de La Falda, tiene una sala de monitoreo con más de 150 cámaras, tiene drones, móviles de seguridad ciudadana, llevan policías y llevan el chofer municipal, policía adicional, por supuesto, pagado por el municipio. Funcionan las 24 horas. Le preguntábamos al intendente de La Falda, Javier Dieminger, es este, ojos en alerta, persión en La Falda. Esto viene ya hace un par de años, donde nosotros teníamos seguridad ciudadana, que es un móvil policial, en el cual llegábamos a los lugares donde la gente nos pedía asistencia, pero no teníamos forma de darle respuesta. Visto esto, se nos comunica que en San Miguel estaba este programa y lo fuimos a ver a la ciudad de San Miguel, como funciona... Buenos Aires. Buenos Aires, exactamente. Este programa funciona con una policía municipal. La legislatura de Córdoba, la legislación, perdón, no deja que los municipios conformen una policía municipal al margen del costo que puede tener la misma. Entonces ahí se trabajó un híbrido, en el cual se agregó a cada uno de los móviles un policía de la provincia de Córdoba. Entonces con un sistema de WhatsApp, que el vecino se comunica dando advertencia, recordemos que esta es una herramienta de prevención y nosotros con el monitoreo y los móviles que tienen GPS, tienen cámaras en cada uno, asistimos a las distintas problemáticas que puede tener el vecino. No solo de inseguridad, sino también algún incendio, algún accidente. Nosotros asistimos con ese móvil y tenemos la ventaja de ya tener un policía de la provincia el cual puede dar solución a temáticas que por ahí el empleo municipal no lo podría llevar adelante. El balance es netamente positivo porque hemos resuelto muchos casos en nuestra ciudad y cada vecino que se suma y usa el sistema sabe que el sistema funciona y se queda tranquilo de tener esta herramienta para contar en cualquier problema que tenga en su casa o en la vía pública. El intendente Javier Díaz Mínger, le preguntamos a los vecinos faldenses, al ciudadano común, ¿qué opina de este ojos en alerta? Que a pesar de que hace dos años está funcionando, todavía no hay un conocimiento masivo de cómo implementarlo. Pero esto decían los faldenses en nuestra consulta. Nosotros yo he visto y ha andado muy bien hasta el momento. Usado bien es bueno. En otros casos me parece que no, pero bueno, las multas me parece que no hay lugar donde estacionar y te sacan, luego una alerta de ese que te sacan multa, te dan la foto, todo. Me parece que en caso de robo es bueno, pero con las multas no, porque no tenemos a dónde estacionar. Es un grupo y una parte de la institución municipal que está cumpliendo con una fusión muy importante para la comunidad. Creo que hace falta tomar conciencia de cómo funciona. Está bien que anden, que recorran, porque hace falta, hace falta que estén, que anden, porque la policía a veces no está. Hay un barco de enterrado, y anda un vendedor ambulante, y el ojo en alerta fue el que lo descubrió, mientras que la policía no hacía nada. El ojo en alerta lo agarró el tipo, y bueno, dio antecedentes, y no, no, no. Así que a todos se han encuestado el brazo con el tipo de justicia. O sea que es para vos justicia. Está bien, está bien. Ayuda a la prevención del delito. Sí, sí, creo que sí. Así que, entonces, por eso, uno, está bien que le hagan eso, que le hagan una seguridad más en la falda, porque la policía es muy... No sé qué podría decirte para mí, pero a mí no suma ni resta nada. Yo he tenido casos de varios amigos que le han pasado cosas en pleno y no tienen ningún beneficio. La opinión de los vecinos, bueno, como dice uno, en prevención es bueno, pero si es por una cuestión de multa, no, porque no tengo lugar para estacionar. Pero otro, por ejemplo, destaca el hecho de la detención de un vendedor ambulante que tenía pedido de captura desde hace muchos años en Córdoba, que venía a trabajar, entre comillas, supuestamente a delinquir también a la falda, y este sistema permitió, tras la identificación de un móvil de seguridad ciudadana que tenía un chofer municipal y un policía adicional, ubicarlo y, por supuesto, detenerlo y está en Córdoba. Por ejemplo, en Bóguer, ¿no? Bien, Tomás, excelente. O sea que, podríamos decir, Juan, entre las declaraciones, la opinión de lo que dice el intendente más los vecinos, puede ser saldo positivo para la falda. El saldo positivo, siempre y cuando tenemos que tener en cuenta esto, es de prevención. Y si no, a mí me robaron y mandé el mensaje, no, bueno, ya te robaron. Eso es otra cosa. O sea, no van a ir a buscar a los delincuentes, pero sí de prevención. Justo antes de que saliera Tomás, un oyente nos decía, en la falda hace un tiempo que está implementado eso, así que lo sumamos como opinión. Dice, pero es al vicio. Se cansa uno de reclamar los nenes que andan en moto y que uno sabe que andan, pero los inspectores nunca están. O sea, hay opinión a favor y en contra, pero en este caso, la falda sería positiva. ¿Cómo les fue en Jesús María, Erick, Italia? Ese es el gran tema. Hola, Agus. Dice Juan, también, presumo porque no se está aplicando en Jesús María. ¿Por qué motivo? Lo escuchaba el intendente de la falda que hablaba en la provincia porque no había ley de seguridad. Este tema de hacer mixta la seguridad, participar a los municipios, a las comunas. Pero porque apenas asume el intendente Federico Zárate, Jesús María, era un tema que se iba a impulsar inmediatamente. El año pasado, antes de diciembre, se hace una reunión aquí con autoridades municipales de San Miguel que impulsó en todo el país este sistema de que usaba el WhatsApp, sumar los municipios que cuentan con guardias urbanas municipales como que sumaría para sumar a los controles. y además el municipio se hacía cargo como un adicional de un policía que tenía que subir al móvil y hacer las recorridas urbanas. Los implementó porque el gobierno de la provincia de Córdoba ha planteado y se ha aprobado dentro de la legislatura la nueva ley de seguridad que justamente permite algo similar pero ¿deja por qué lo explica el intendente Federico Zárate lo que está pasando, Jesús María, con este tema? Nosotros por el mes de noviembre firmamos un convenio con el municipio de San Miguel que es el creador del sistema Ojos en Alerta que es un sistema de seguridad ciudadana participativa donde el usuario tiene una comunicación directa con el municipio y el municipio pone recursos exclusivos a atender todas las cuestiones de seguridad. Atendiendo un poco al anuncio del gobernador ya yo era en diciembre con el envío de la nueva ley de seguridad pública provincial bueno, es una ley que quiere similar a la metodología de Ojos en Alerta bueno, nosotros hemos quedado en stand-by hemos dejado pendiente la implementación del programa bueno, hasta tanto no se reglamente la ley que anunció el gobernador que sabemos que está cerca ya de ser reglamentada bueno, y hasta tanto no tengamos también claridad y tengamos la posibilidad de saber cómo se van a distribuir los recursos que el gobernador ha anunciado que van a estar a disposición de los municipios ya tenemos guardias urbanas formadas desde hace un tiempo en Jesús María estamos trabajando muy vinculados con la policía con un centro de monitoreo bueno, resta estos detalles para no hacer una doble erogación un doble gasto de recursos cuando terminan siendo si se quieren muy similares ojos en alerta con la ley de seguridad que ha planteado el gobernador se entiende se entiende seguramente no es claro todavía cómo se va a implementar entiendo que ya más del 50% de las comunas en tendencia en Córdoba han adherido a esta nueva ley de seguridad pero el municipio que es un área que tenía todo listo para implementarlo con una alerta lo ha postergado aguardando que les digan qué móviles van a disponer cómo se hace el tema presupuestario la estructura la reglamentación y que esperan que de un momento a otro se haga por el momento se mantiene en cámaras de seguridad controles de guardia urbana pero no se implementa ojos en alerta en Jesús María con respecto a ojos en alerta pregunten en Rafael hace bastante se está implementando es excelente un trabajo de prevención pregunten dice Marta Juan Cerramos sí, hay que tener en cuenta ojos en alerta una cosa es el WhatsApp la línea directa de denuncia que es donde dice ojos en alerta hoy hay 600.000 vecinos de distintas localidades de la República Argentina que contribuyen a la prevención del delito eso es una cosa que cualquier municipio lo puede hacer más allá de la ley provincial y después está si a eso se le quiere aplicar además una guardia municipal propia pero ya eso queda a criterio de cada intendencia también en Esperanza dice René hace más de un año funciona es excelente y ayuda a la seguridad un montón que no se le quiere aplicar